Momento de hablar de arte y cultura porque desde el viernes primero y hasta el 10 de abril se desarrolla la fiesta provincial del Teatro Nº 36 con la particularidad de que en esta edición se utilizan tres sedes en simultáneo es decir, la Ciudad de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Obviamente el Grupo de Teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto no se queda fuera de esta agenda, ha participado durante el fin de semana en dos actividades, en dos presentaciones y por este motivo estamos en contacto con Fernanda Oro, directora de este grupo que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, un gusto siempre hablar contigo, Fer. En primer lugar, comentanos cuáles son las características de esta fiesta provincial que, como le decía en la presentación, tiene particularidades específicas. Sí, sí, la verdad que este año la característica es esto de que sean tres sedes, donde la apertura fue en Río Cuarto, el fin de semana se va a continuar en Córdoba y después va a finalizar el 10 de abril en Villa María. Así que la verdad que haber tenido esta impronta este año de ser sedes también como algo nuevo y novedoso, la verdad que es un orgullo para Río Cuarto. Bueno, y nada, el Grupo Teatro, desde el Instituto Nacional del Teatro que organiza junto con Provincia este evento, bueno, tuvimos la posibilidad de ser invitados, que participáramos y estuvimos participando el día viernes junto con Darío Pagliarichi en la tintorería japonesa, con una intervención, justamente con esa intervención que se llama Historias Nocturnas, donde todo lo que es audiovisual y música, toda la música también a cargo de Darío. Y junto, además del elenco de teatro, en esta performance también estuvo, a través de Danza Contemporánea, el Instituto Norma Fontenla. Así que, bueno, fue como también esta experiencia fue totalmente distinta, también en lo que por ahí se puede llegar a desarrollar, en Río Cuarto, o ver, así que bueno, muy contentos por esa intervención y esa participación. Y después, el día sábado, estuvimos en el hall del Viejo Mercado, con un cuento performático, La belleza quita pena, del autor Facundo Yedro, y bueno, ahí estuvimos el elenco solo de teatro, a través de una relación de la actriz Cecilia Córdoba, y bueno, la verdad que fue impactante, con buena respuesta del público, mucho público también, y como algo novedoso también, como algo novedoso a partir de esta intervención, que después se daba apertura a una función que había ahí en el Viejo Mercado. Así que bueno, contentos realmente de haber estado participando en esta fiesta provincial de teatro. Estamos viendo en pantalla imágenes de lo que fueron estas dos presentaciones que nos estás comentando. ¿Cómo fue la organización y la puesta en común con las tres localidades? ¿Había algunos criterios que seguir? ¿Cada grupo, cada elenco podía elegir libremente la temática que iba a presentar? La verdad que en realidad, bueno, estaban las obras que sí son, que fueron seleccionadas para participar en este festival, donde bueno, creo que fue en marzo donde se hizo la selección para participar, y también habían obras y actividades invitadas, ¿sí? Aparte de nosotros también venían de otro tipo de, desde el instituto, con otras categorías, que no venían a participar en el festival, en la fiesta en sí, en esta selección, pero venían como apoyando toda esta actividad. Así que, ¿cómo se daba? Yo calculo, sí, porque bueno, eso ya es una organización interna, lo que es el provincia y el Instituto Nacional del Teatro, el hecho de que hayan sido las dos sedes, tanto Río Cuarto como Villa María, son justamente los fines de semanas, bueno, por ahí la posibilidad de darle este espacio a algunos artistas locales con este tipo de intervenciones, y además que pudieran venir de otros lugares, como Córdoba, las obras que se presentaron, y otras localidades de Córdoba, a, digamos, a estas sedes. Y después, durante semanas, se continuaba en Córdoba. Bien, ¿y qué recepción tuvieron por parte del público río cuartense? Sí. ¿Qué recepción tuvieron por parte del público río cuartense? ¿Qué significó la experiencia para ustedes de participar en este festival? Bueno, imagínate, nosotros, recontentos, recontentos de esta experiencia, de haber participado con esta experiencia, y dos performances totalmente diferentes, y novedosas, y novedosas, muy novedosas en cuanto a lo que se proponía, acá en Río Cuarto, y bueno, todo el grupo está muy contento, realmente muy contento, la idea también de que ver si estas intervenciones las podemos llevar a otros tipos de festivales, en donde por ahí se trabajan en contextos o en espacios no convencionales, así que, y el público realmente, tanto el día viernes como el día sábado, realmente con muy buena recepción, la tintorería japonesa resultó un ámbito chico, pero bueno, la idea es por ahí, era una forma de decir, bueno, ahora con esa performance que se hizo el viernes, historias nocturnas, la idea es llevarla a un lugar más amplio, ¿sí?, donde las proyecciones puedan observar bien el trabajo de los actores, como la de danza, bueno, tenga, sea, digamos, con una mejor apertura en cuanto a la observación, ¿sí?, de los espectadores y las proyecciones, porque eso, con eso se jugaba. Así que bueno, pero contentos todos, todos muy contentos, realmente. Fernanda, más allá de esta posibilidad de brindarle al público una propuesta cultural diferente en las distintas ciudades, ¿puede ser también que estaban participando de una competencia, de una puntuación, para luego participar en una instancia nacional? No, nosotros no. Como te dije más o menos recién, sí, en marzo fue esta selección de obras, que son las obras que, por ejemplo, se estaban desarrollando en sí, en los espacios de teatro, ya sea la Sala del Mascabiento, las de Hijas de Susú, el Teatro Municipal, Viejo Mercado como sala. Nosotros estábamos invitados, realmente la gente del Instituto Nacional de Teatro, hubo una charla con Franco Morán y Pedro Educanto, para que de alguna forma nosotros estuviéramos presentes en este festival. Entonces, nosotros estuvimos más que nada como invitados, apoyando a todas estas actividades, que también aparte de estas instancias de puestas en escenas, hubo charlas sobre distintas temáticas, los desmontajes que se hacían al otro día de las obras. La verdad que en realidad nosotros estuvimos como invitados. Si después, si estaban estas obras, estaban siendo vistas por un jurado, ¿qué van a ser después seleccionadas? Donde pasaran, creo que pasan dos, y pasan al nivel de la instancia de fiesta nacional. Bien. Bueno, muchas gracias por este contacto, Fernanda, y a seguir adelante entonces, impulsando la actividad teatral por parte de las universidades públicas y de los sectores públicos, que tan importante es también. Gracias, Fer. Sí, muchísimas gracias a vos, Vanessa. Un beso. Saludos.